Bienvenidos. En este nuevo episodio del curso de Adobe XD vamos a ver cómo poder aplicar un degradado a nuestro texto. En un principio no nos deja aplicar degradados al texto porque nos vamos a relleno y como podéis ver la opción de degradados no está disponible. ¿Cómo podemos lograrlo? Pues haciendo un pequeño sacrificio, ya que con este sacrificio no vamos a poder editar más nuestro texto, lo que son las letras en sí, porque vamos a transformar en forma esto que tenemos aquí. ¿Cómo se haría esto? Tendríamos que irnos a objeto, tendríamos que ir al menú de trazado que tenemos aquí y convertir en trazado. Me llaman convertir en trazado como se puede llamar convertir en forma. Yo la diferencia, como he dicho más de una vez, no la encuentro. Le damos a control 8. Ahí estaría. Perfecto. Y ahora sí que podríamos aplicar un degradado, el que deseemos, a nuestro texto. ¿Vale? Y se trabajaría de la misma forma que cualquier otro degradado. ¿Que queremos añadirle otro color aquí en medio? Perfecto. Y así tendríamos un diseño de YouTube y de Internet en 2004 con este degradado. La verdad, muy bonito. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis dejar un generoso like, suscribiros sobre todo y cualquier duda en la sección de comentarios e intentaré resolverla. ¡Hasta la próxima!